Bueno, pues como bien anunciábamos, hoy os vamos a hablar de otro caso de Ocupas. Desgraciadamente el caso de Jean no es el único en nuestro país, ni tampoco en nuestra localidad, como bien estamos comprobando en las últimas semanas. Seguro que ya os ha llegado la noticia de otra vivienda ocupada, en una vivienda en concreto en calle Granadillos, un hogar familiar, hogar familiar de una señora de 92 años, que recordemos que su casa ha sido ocupada por una pareja. El caso está denunciado y ahora toca esperar. Vamos a hablar con Pepa, que es una de las hijas de esta señora, de la afectada. Pepa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ante todo agradecerle la atención, porque sabemos que no se encuentra tampoco muy bien de salud y sin embargo nos va a atender unos minutitos, no queremos quitarle mucho tiempo. Simplemente saber, Pepa, el caso ya está en manos de la justicia, toca esperar, pero la espera se va a hacer larga, ¿no? Me imagino. Hombre, claro. Imagínate, están allí metidos y mi madre con la edad que tiene sufriendo, que están en su casa. Claro, ella es consciente. Están metidos en su casa. Ella es consciente de todo, conocedora de ello, claro. Claro, está fatal también. Está fatal. Todo ocurrió hace unas tres semanas, Pepa. Exacto. Estamos hablando de que unos vecinos, sabiendo que su madre se encontraba en casa de una de sus hermanas, pues vieron raro y le avisaron, ¿no? Exacto. Y allí se personaron. Claro, mi hermano fue y se encontró la cerradura que estaba cambiada. Inmediatamente se fue al cuarto de la Guardia Civil y después ya lo pasaron al juzgado. Y ya estamos en espera del juzgado, vamos, a ver lo que dice el juez. Sí, porque parece ser que su hermano, no sé, tuvo, digamos, una conversación, unas palabras con esta pareja de ocupas y ellos dijeron que se negaban a desalojarla a menos que fuera por orden judicial, ¿no? Con una orden judicial. Sí. Vaya, después hasta con toda la cara del mundo. Me imagino… Te lo dijeron a mi marido, vamos. Ah, a su marido, su marido. Impotencia, desconcierto, yo creo que aquí cabría un montón de adjetivos para calificar este caso. Como también el de Jim, que me imagino que lo habrá seguido Pepa, la cual ocuparon su casa y felizmente ya la ha conseguido. Es un caso que llevaron a los medios nacionales, que creo que también vosotros vais a dar ese paso, ¿no, Pepa? Sí, pues ahí estamos. Es que no puedo hablar mucho. Ajá, vale. Bueno, sí, nos decía que no se encontraba muy bien. Exacto. No me quiero alargar. Vale, muy bien. Sabemos también que se había puesto en contacto con Daniel, de la empresa de Socupas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues hasta el momento ahí está la cuestión. No sabemos si se puede hacer cargo del caso o no. Aquí lo más inminente, lo más cierto es que esa casa está ocupada. Ellos los ocupan, se niegan a desalojarla. Están manos de la justicia a la espera de que pueda haber. Y no sé si por vuestra parte, me imagino que contáis con el apoyo de los vecinos, ya que sois una familia muy conocida. Hombre, por supuestísimo. Y ya que estoy hablando, agradecer al pueblo entero que se ha brindado, que es una cosa mala, darle la gracia y a todos los medios de comunicación, que ha sido horroroso todo lo que se está poniendo en contacto. Y darle gracia, gracia de corazón a todo el pueblo de Arco de la Frontera. Hombre, lo que se está cometiendo es una auténtica injusticia. Por tanto, yo creo que todos nos vemos de alguna manera, porque claro, no estamos libres de pasar por lo que está pasando, lo que ha pasado allí, lo que está pasando su madre. Y en todas las familias, claro está, porque prueba de ello es Pepa, que hoy nos decía, si os atiendo va a ser unos minutitos. Así que Pepa, agradeceré la atención prestada y esperemos que pronto, a ver si la justicia se acelera en este caso, y podamos hablar de un final feliz como así le ha ocurrido a Jim. Así que muchísimas gracias y mucho ánimo. A ti. Gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.